Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. En Aguascalientes, un niño acusado de bullying, sigue padeciendo las críticas de padres de familia, los cambios de escuela, todo por una falta de atención psicológica profesional. Vamos a ver este caso, que es la otra cara de la moneda. Muchas veces que un niño no hace bullying nada más por querer, sino porque tiene verdaderos y serios problemas, como es el caso. Pero las consecuencias lo siguen a todos lados. Hace apenas 7 meses, un menor de edad junto con su hermano, fueron reubicados de la Escuela Primaria Benemédito de las Américas en Aguascalientes, luego de que padres de familia cerraran la escuela a manera de protesta, para impedir el acceso de los menores, dado que uno de ellos hacía bullying a sus compañeros y maestras. Los menores fueron reubicados a la Escuela Francisco Zarco, en donde las autoridades educativas se comprometieron a dar apoyo psicológico al niño de tan solo 9 años de edad, a 7 meses de la reubicación. Ahora los padres de familia de la Escuela Francisco Zarco amenazan con hacer lo mismo, hasta que ambos menores se han cambiado desde la institución educativa. De acuerdo con los padres de familia inconformes, el menor ya ha agredido a varios de sus compañeros y acosa a las niñas. La mamá y el mismo jueves el niño rompió un vidrio y los vidrios saltaron y cortó a varios compañeros. El niño es de primer año y ya tuvo dos agresiones por ese niño. ¿Qué le hizo? La primera vez lo golpeó en la panza, en la segunda vez lo traía a golpes junto con otros niños. Denunciaron que el menor incluso golpea a sus maestras y esto ha generado que muchos de los estudiantes y maestros ya no quieran regresar a la institución. Está recién operada y el niño la lastimó, pegando en el estómago y traía ya su herida de la vesícula, creo. A pesar del compromiso del Instituto de Educación de Aguascalientes de dar apoyo psicológico al menor, según los padres de familia, los psicólogos solo fueron los primeros meses pero también fueron agredidos por el niño y dejaron de atenderlo desde Aguascalientes, informó Carla Méndez. Y usted lo sabe bien, el bullying está en todos lados, en el trabajo, en la calle, incluso si no hacemos nada en contra de él, también si nos burlamos de forma alguna, tanto en redes sociales como en cualquier otro lado. Es por ello que Grupo Imagen los invita a combatir el bullying por medio del hashtag TodosHacemosBulling, pues todos somos la solución.